Líder de Podemos, diputada, señora Belarra, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Estábamos comentando las noticias de última hora sobre las facturas que hemos conocido del novio de Ayuso y también sobre ese uso de la sala de autoridades por parte de la presidenta, que se le habría pagado a la Comunidad de Madrid, coincidiendo, sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, coincidiendo con la salida y el aterrizaje de ese vuelo. ¿A usted qué le parece todo este asunto, señora Belarra? Bueno, me preocupa enormemente que haya, no sé quién lo estaba diciendo, previamente en la tertulia, que se presente a la señora Ayuso como una víctima cuando está en el centro de esta trama, precisamente porque todos los negocios que ha hecho con la sanidad privada su novio ha sido a raíz de que ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todos los ingresos que él ha ido aumentando a sueldo de una de las principales empresas privadas sanitarias aquí en Madrid ha sido desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid e inician esa relación. Por tanto, no se puede separar la corrupción del novio de Ayuso, de Ayuso que es una corrupta y que a todas luces lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid es lo único que sabe hacer el Partido Popular, que es usar la corrupción como su forma de gobierno. Las privatizaciones sirven para esto, para entregar dinero a tus amigos y que luego tus amigos beneficien a tus familiares. Es una trama perfecta en la que siempre salen beneficiados los mismos. Yo quiero recordar que la señora Ayuso, en el piso en el que vive, es precisamente uno de los elementos centrales que ha sido investigado en esta trama. Por tanto, yo creo que lo más importante a señalar aquí es que ella está en el centro de la trama de la corrupción y para nada se la puede considerar una víctima, solo faltaría. Una curiosidad que tenemos a raíz de esas informaciones que está publicando la cadena SER y que no hemos sido capaces de responder. Como usted ha sido ministra, nos lo puede responder. Siempre que, en su época, por ejemplo, de ministra, ¿utilizaba, cuando tenía que volar, el pabellón de autoridades? Bueno, yo creo que esto es algo que se utiliza de manera cotidiana en los viajes oficiales, pero, efectivamente, tiene un coste que asume la administración correspondiente y lo que es muy llamativo, insisto, en el caso de la señora Ayuso, no. ¿Usted no ha utilizado nunca para volar con su familia? Que sería muy razonable, porque entiendo que un ministro no puede andar tranquilamente por un aeropuerto, puede ser muy incómodo, pero no lo utilizan. Pero, en realidad, fíjate que me interesé un poco por esta cuestión y lo puede utilizar cualquier persona siempre que lo pague. Yo nunca lo he utilizado a nivel personal, pero se puede pagar y utilizarse, pero, claro, si es un viaje privado, lo tiene que pagar la persona. Y cuando lo utilizan a nivel profesional, bueno, por un viaje oficial, lo paga el ministerio, entiendo, ¿no? Sí. Perfecto, que sí, ya vamos aclarando un poquito este asunto que nos despertaba. Por desconocimiento de los que estamos aquí, que no tenemos la opción de viajar con ese... Bueno, parece que sí, según nos dice usted, pero que no lo hemos elegido. Sí tenéis la opción. No lo hemos elegido, de momento, no lo hemos elegido. ¿Cómo ha ido la asignación de control? Le ha preguntado usted a la vicepresidenta Montero que cuándo iban a dejar de hacer políticas o cómo iban a modificar un giro a la derecha del gobierno. Bueno, yo creo que ya lo he transmitido en muchísimas ocasiones. Estamos muy preocupadas porque creo que en este año ha quedado claro que cuando en el gobierno no hay presión, cuando no hay una fuerza de izquierdas que obliga al Partido Socialista a hacer transformaciones que el Partido Socialista no quería hacer, como los avances feministas, como el escudo social, lo que vemos es un Partido Socialista que está muy cómodo, que efectivamente en este gobierno ya solo manda Sánchez y solo manda el PSOE, pero lo único que sabe hacer el PSOE es tomar medidas que perfectamente podría hacer el Partido Popular. Le he puesto varios ejemplos a la vicepresidenta, desde esas reincorporaciones progresivas para que la gente tenga que ir a trabajar enferma, las jubilaciones flexibles, deportaciones de activistas saharauis al mismo tiempo que traemos ultraderechistas venezolanos en aviones de las Fuerzas Armadas. Son decenas los ejemplos de las medidas que ha tomado este gobierno que perfectamente podría tomar un gobierno del Partido Popular. Yo lo que le he dicho es muy simple y es que si quieren el apoyo de Podemos a los presupuestos generales del Estado, lo mínimo que tienen que hacer, lo absolutamente mínimo que tiene que hacer un gobierno autodenominado progresista es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, que está cometiendo el peor genocidio en un siglo. Y este gobierno nos ha estado convirtiendo en cómplices de ese genocidio, dando apoyo económico, político, diplomático a través de la Unión Europea durante todo este año de genocidio y, por supuesto, atajar la crisis de vivienda. La crisis de vivienda es insostenible, es una emergencia habitacional en este momento. Hay millones de personas que no pueden pagar el alquiler o que no pueden pagar la hipoteca y para eso los alquileres tienen que bajar por ley un 40% y hay que prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, para sacar las viviendas de las manos de los fondos buitre, que quiero recordar los datos, el año pasado la mitad de las viviendas que se compraron en España fueron a Tocateja. Eso significa que quien está comprando las viviendas en España son grandes fondos de inversión, grandes rentistas que las están utilizando para especular. Señora Belarra, le planteaba, ¿están ustedes en medio de una negociación para sacar adelante o no los presupuestos? Si ustedes les han planteado a los miembros del gobierno, rompan relaciones con Israel, bajan el precio del alquiler un 40% y entonces tendrán nuestro apoyo. ¿Qué les han dicho ellos? Bueno, de momento estamos en medio de una consulta en participa.podemos.info a la que animo a todo el mundo a participar porque cuanta más fuerza tengamos, más fácil va a ser torcerle el brazo al Partido Socialista y que cumpla con estos compromisos que yo creo que respaldan no solo la gente que vota Podemos, sino gente que vota a otras formaciones políticas, incluida el Partido Socialista, y que no entiende cómo este gobierno nos está convirtiendo en cómplices de un terrorista como Netanyahu y están siendo incapaces de tomar ninguna medida en materia de vivienda. Quizás tiene que ver con que Asval, la principal patronal inmobiliaria de nuestro país, ha sido siempre una puerta giratoria de altos cargos del Partido Socialista. Pero creo que la gente se pregunta, también la que vota el PSOE, por qué el gobierno no hace nada para... Bueno, no es que no haga nada, es peor. Hacen avales a las hipotecas que quiere el Banco Santander, hacen ayudas al alquiler para jóvenes que solo va a encarecer el precio, es decir, toman medidas que no solo no contribuyen a solucionar el problema de la vivienda, sino que lo ponen cada vez más difícil. Yo le planteaba, señora. Todavía no nos han dicho nada, perdona. Que no les han dicho nada. De todos modos, si en esa consulta sale que esas condiciones son irrenunciables, si no se aceptan, ¿ustedes están dispuestos a que no haya a asumir la responsabilidad final, si se diera? Hay muchos grupos que se tienen que mojar, pero de que no hubiera presupuestos. Es que la responsabilidad de que haya presupuestos no es de los grupos de la mayoría que dimos, en mi caso, la investidura gratis al señor Sánchez. La responsabilidad de que haya presupuestos, de poner encima de la mesa un proyecto para nuestro país y llevarlo adelante, es de quien encabeza el gobierno y quien tiene mayoría para llevar adelante ese gobierno. Esa es la responsabilidad que tiene el presidente del gobierno y que tiene el Partido Socialista. Nosotras lo que estamos poniendo encima de la mesa creo que es evidente. Este gobierno ha hecho un giro a la derecha que creo que muchísima gente no entiende, o sea, que creo que no respeta el mandato que dieron las urnas el 23 de julio. Creo que la gente esperaba que siguieran las transformaciones de la pasada legislatura. El problema es que quien empujaba esas transformaciones en el gobierno no era el Partido Socialista, era Podemos. Y en el momento en que se echa Podemos del gobierno, vemos que no hay nadie peleando desde dentro y haciéndole presión al Partido Socialista. Bueno, pues nosotras humildemente, pero con muchísima firmeza, con muchísima contundencia y muy convencidas de que estamos en absolutamente el mínimo que se le puede exigir a un gobierno progresista, vamos a llevar estas exigencias hasta el final porque es evidentemente lo que creo que espera mucha gente decente ahí fuera que no entiende cómo podemos ser cómplices de un terrorista como Netanyahu y toda esa gente que está viendo que sus hijos y sus hijas, la gente joven, no puede pagar un alquiler, que ni se plantea ya nunca comprar una vivienda. Y también, ojo, mucha gente mayor que está teniendo que entregar su vivienda a fondos de inversión o a bancos en hipotecas inversas para pagarse los cuidados que el Estado no provee en la tercera edad. O sea, que es un problema que afecta a todas las generaciones. ¿En este contexto cómo ve lo de anoche de sumar y del Partido Popular? Yo, sinceramente, más allá de esta polémica, lo que no entiendo es que el Partido Socialista ayer no apoyara que los envíos de armas, que las operaciones militares tengan que pasar por el Congreso. Es una cuestión de puro sentido común. Es indecente que el gobierno pueda, motu propio, sin pasar por ningún mecanismo democrático, autorizar algo tan relevante como esos aumentos del gasto militar, esos envíos de armas, esas operaciones que, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, nos están implicando en un conflicto que está no para descalar y que cada vez nos acerca más a un conflicto entre potencias nucleares. Eso es de una importancia crucial. De hecho, el señor Sánchez comprometió mil millones de euros extra en materia de envío de gasto militar hace unos meses y eso no pasó por ningún sitio, no pasó por el Congreso, porque además lo hacen sin pasar por el presupuesto siquiera, lo hacen con ampliaciones de gasto. Es lo más antidemocrático que hay y está afectando directamente a la ciudadanía de nuestro país porque dinero que va a tanques y a armas, dinero que no va a nuestra sanidad pública y a tener más profesores en las escuelas. Por tanto, creo que lo que no se entiende ayer, entiendo que el Partido Popular hipócritamente lo presentara, entiendo que Sumar se abstuviera, entiendo que nosotros lo apoyáramos y que la mayoría de grupos lo apoyaran, pero lo que no entiendo es que el Partido Socialista votara en contra. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que la mayoría de la gente que les vota no está de acuerdo con la deriva belicista y que si ese debate se da en el Congreso, lo iban a pasar mal. Claro que sí, porque es que no respetan lo que piensa la gente que les vota. Perdona. Nada, estaba acordándome del líder de Izquierda Unida, de Antonio Maillo, que este pasado fin de semana defendió un reencuentro, decía, entre las formaciones que están a la izquierda del Partido Socialista. No sé si desde Podemos estarían abiertos a estudiar propuestas en ese sentido. Mire, yo respeto muchísimo al señor Maillo y a Izquierda Unida, pero yo creo que en este momento los problemas internos de Sumar son de Sumar. Y creo que son ellos quienes tienen que dar explicaciones sobre todos esos problemas internos que tienen, que son muchos. Nosotras, en Podemos, hemos recorrido un camino desde hace más de un año en el que básicamente lo que le estamos diciendo a la gente es España necesita una izquierda, una izquierda que transforme, una izquierda que haga ruido, una izquierda que pelee, una izquierda que sí, pues como explicarle a la gente la verdad, que todos los derechos a lo largo de la historia se han conseguido peleando. La jornada de ocho horas se consiguió peleando, el sufragio universal se consiguió peleando, todo lo que tenemos bueno en esta sociedad se ha conseguido peleando y haciendo ruido. Eso es lo que hay que hacer para que haya transformaciones en España. Y nosotras estamos centradas en hacer política, y lo digo con todo el cariño. Nosotras estamos centradas en que este gobierno rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y que se ataje de una vez por todas la especulación con la vivienda, que se desmantele, desocupa, que bajen los alquileres, que no se pueda comprar vivienda, que no sea para residir. En eso está concentrado Podemos, y bueno, desde aquí se lo digo también, a mí me gustaría muchísimo que Izquierda Unida, que Esquerra Republicana, que Euskal Herria Bildu, se sumaran a esas reivindicaciones y que hiciéramos más fuerza para torcerle el brazo al PSOE. Ahí, en torno a los contenidos, en torno a la unidad, bienvenidos todo el mundo. Una cosa más, ¿están negociando en Podemos con el gobierno no entran en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española? ¿Aspiran en el nuevo formato de Consejo tener una plaza? Bueno, nosotras pensamos que este movimiento es exactamente el que se tenía que haber hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Y que si se puede renovar el Consejo de Radio y Televisión Española dejando afuera al Partido Popular y utilizando la mayoría democrática y plurinacional para tener una televisión pública más fuerte, creo que es obvio que eso se podía haber hecho también con el Consejo General del Poder Judicial para transformar de verdad y democratizar de verdad la justicia, que en este momento está siendo el lugar en el que los sectores reaccionarios de nuestra sociedad están atrincherados para frenar los avances, como vimos con la ley solo si es sí. Por tanto, me parece que esto lo que evidencia es que se podía y que el PSOE no quiso, que entregó el Poder Judicial a la derecha y legitimó así la guerra socialjudicial que ahora se le está volviendo tan duramente en contra. Por tanto, sí, vamos a participar de esta negociación y por supuesto aspiramos a estar representados como no puede ser de otra manera como fuerza política de esa mayoría. Yo te voy a hablar, como siempre, gracias. Un placer.